Hola amigos de la simulación en Colombia y en Latinoamérica para hoy vengo a mostrarles un software nuevo que saco AMD recientemente, o sea el día de ayer y es prácticamente la competencia del Shell Play de NVIDIA el cual nos permite hacer grabaciones de nuestros juegos o de nuestro monitor o de las aplicaciones que nosotros deseemos en tiempo real y podemos también transmitir o hacer live streaming vía Twitch, YouTube o cualquier otro programador de streaming de nuestra preferencia básicamente tiene las mismas opciones que el Shell Play de NVIDIA y así a grosso modo podemos ver que podemos cambiar la ruta para guardar nuestros videos en la grabación podemos codificarla o cambiarle las distintas opciones podemos grabar desde 480 hasta 4K o el modo nativo de juego también podemos cuadrar la calidad en transferencia de bits de nuestros videos el codec, la velocidad del audio, la calidad de audio y los frames por segundo a los que queremos grabar nuestros gameplays, en este caso estoy grabando, podemos ponerlo a 30 o a 60, yo lo estoy grabando a 60 también tenemos una opción habilitada que se llama reproducción instantánea lo cual crea un video aparte de cierto momento que nosotros queramos habilitándolo con los comandos como estos nos saldría acá, reproducción instantánea y prácticamente no tenemos que hacer una reproducción de nuestro juego sino él la toma automáticamente y después en las ediciones nosotros la montamos bueno básicamente en la transmisión es igual podemos configurar nuestro canal de Twitch, nuestro canal de YouTube o cualquier otro proveedor podemos escoger el perfil alto, bajo, medio, el que deseemos o transmitir hasta 2K en calidad y acá escogemos la velocidad de subida o la velocidad de transferencia que tengamos con nuestro producto de internet para poder ajustar la calidad de transmisión por medio de nuestra red de internet también podemos transmitir a 30 y a 60 frames por segundo lo cual me parece excelente esta opción y aquí la velocidad de bits en el audio la calidad de audio que queremos que sea en nuestra transmisión y acá en superposición esta opción me parece muy chévere porque podemos poner el layer que se están viendo ahí que dice AMD R-Live podemos poner también nuestra cámara web etc, etc, en cualquier parte o en distintas partes de nuestra pantalla que la configuremos básicamente vamos a tratar de entrar al avión y vamos a ver cómo se comporta el relive grabando ya en 2K en el simulador de vuelo bueno amigos, una vez más estamos entonces en el aire probando el AMD R-Live nuevo software que nos sacó AMD para los usuarios del red team por decirlo así y bueno, básicamente lo primero que noto es que los frames son altamente fluidos o sea, no se caen los frames al momento en que estemos grabando recuerden que estoy grabando en una resolución de 2560 x 1440 o sea, 2K el software está grabando en máxima resolución lo configure aquí para que nos grabara en máxima calidad a 60 frames a lo que el juego está dando que en este momento es la resolución de 2560 x 1440 a 50 mini bytes en la tasa de bits de la grabación o sea, la máxima tasa en el momento aquí en el relive también aquí tenemos el codec con el que estoy grabando y la tasa de bits del audio que estoy utilizando la transmisión la tengo codificada para el Twitch o para YouTube también se puede codificar también podemos personalizar nuestros proveedores de streaming y bueno, aquí configuramos también la velocidad y la resolución en la que queremos hacer transferencia o transmisión en el caso de AMD Relive veo que se puede transmitir a 1440 o sea, a 2K a 60 frames por segundo como máximo y acá podemos cuadrar la tasa de bits de transmisión según también nuestro proveedor de internet que usemos en nuestros diferentes países bueno, también podemos hacer una superposición de un layer como el que pueden ver ahí abajo que tiene los brillitos rojos que dice AMD Relive eso lo dice y uno lo puede subir aquí y lo encuadra y así pues pueden hacer transmisiones un poco más profesionales el AMD Relive lo pueden encontrar en esta pestaña en la mitad en el último controlador y nada es muy fácil de usar ya no tienen que usar fraps que quitaba muchísimos frames y solo grababa video y audio y ya el Action de Middle East también nos da una excelente opción para superponer, ver cámara web, etc, etc, etc pero igual es un software externo que tenemos que tener aparte de nuestro controlador lo mismo pasa con el OBS Studio, el Camtasia, etc, etc, etc todos los software de edición que usamos para poder grabar pantalla los cuales de una u otra manera nos quitaban frames en los juegos o en las aplicaciones que usábamos mientras grabábamos pantalla por ahora yo creo que directamente desde que instalamos nuestra tarjeta bajamos el controlador gráfico ya tenemos una opción para poder hacer nuestros gameplays o nuestros reviews directamente sin sacrificar ningún tipo de recursos en nuestro computador entonces bien por el Team Red de AMD y nos vemos en un próximo review del AMD RedLive el próximo video en el próximo video Gracias.